Saludos, soy Eduardo de Noves y estoy en el salón de Samenhof de la Congresa y en el caso de la soledad de la Congresa yo estoy en el sábado, la segunda sesión, casi en la década de mañana y veo que este salón está dividido en dos partes y dividido en dos partes y veo que la primera ya está en plena aquí en este salón, para hacer un salón, que se sabe hacerle y escribir laoda y ahí está aquí, aquí ya estamos viendo un salón, quien está haciendo un salón . 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